Hola, ¿cómo están? Que tengan un gran fin de semana. Bueno, pues espero que ya estemos todos más calmados después del resultado del proceso electoral del dos de junio. Pero miren, como sabemos que todavía hay inquietud con el tema y estamos todos todavía hablando del proceso electoral, pues decidimos aquí en el rincón de la orfandad los huerfanitos y los metiches presentarles hoy, pues una serie de películas sobre elecciones, el tema del momento. Y saludo con entusiasmo a uno de los huerfanitos, Nicolás Alvarado. Nico, ¿cómo estás? Pues aquí en la orfandad política. En la orfandad política. Oye, ¿y dónde está la otra huerfanita, la Gaby Guerrero? Sí, yo, dicen que la vieron por el IEPC, por el Instituto Electoral de Jalisco, que estaba a cargo del PREP, dicen. ¿Y qué anda haciendo por allá, Nico? No, pues no sé, habrá que preguntar, habrá que preguntarle a Claudia Delgadillo, supongo. Híjole, pues ya, yo creo que ya está más delgadilla que nunca la, esta señora, pero bueno. Bueno, pues vamos a ver cómo se sigue poniendo el asunto de el proceso electoral, pero por lo pronto les garantizamos los huerfanitos y los metiches que vamos hoy a hablar de películas que tienen que ver con procesos electorales. Ya lo decía y lo vuelvo a decir. Y saludo a mi compañero metiche, Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Pues la verdad yo no estoy muy entusiasmado del tema de elecciones, yo hubiera preferido monos, pero este, pero bueno, pues la mayoría se impuso. La mayoría. Si yo hubiera preferido hablar de Tarzán de los monos, pero bueno. Te puedo traer a Noroña sin problema. Exacto. No, no, hablo de monos, este, monos, no de monos, no monos. Ya vivo, te traigo alito que es tan mono. No, no, es bueno, yo nunca he considerado que Alejandro Moreno, este, sea mono, pero bueno. Dígate a aquí en sus gustos, digamos, ¿no? A Xochitl le pareció. No, yo quisiera hablar, pero de monos, de chimpancés, de esas cosas, pero bueno, pues ya me ganaron. En fin, aquí estoy bajo protesta. Sí, bueno, y ahorita seguro va a llegar Gaby Guerrero en un momento. Creo que ya llegó. Gaby, ¿por ahí andas? Hola, ¿cómo estás? Huerfanita. Hola. ¿Cómo te ha ido, Gaby Guerrero? Ya arreglaste el prep de Jalisco. Todavía no, estoy trabajando en eso. Está bueno. Yo lo que digo es que ya, diles quién ganó y punto. Ya sé, ya les dije, pero no me hacen caso. No. No. Es que tan malo el pinto como el colorado por allá. Gaby, que les decía, aquí la que cuentan los votos soy yo. Se acabó, punto. ¿Cuáles votos? No hay ni votos. Yo, yo nada más tengo razón y ya. Exacto. Exacto. Es ese. Les dices, los paquetes electorales soy yo. Yo voy a decir cien por ciento a los votos para Xochitl, por favor, ya déjenme en paz. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Películas sobre elecciones. Pues Jaime Guerrero, tú siempre quieres abrir por tus. Para prepararlo del siguiente round. Bueno, pues empezaré. Yo, yo, yo creo que estamos cerca de que una computadora nos diga quién debe ser el que gobierne los países. O sea, en fin, creo que ya en diez años, este, pues ya las computadoras van a decir, pues nada de encuestas ni de campañas, tienen que gobernar este. Y a computadora que se encargue. Fíjense que había, yo escogí una película originalmente que se llama Swing Boot Bot, con Kevin Costner y Madeleine Carroll. Es una película que, de la que nadie recuerda. Eh, Kevin Costner, que trataba de hacer una película, pues este, con ese tema del voto, del último voto, no consiguió para variar dinero y pues tuvo que ponerle el dinero a esta película. No fue un gran éxito la película Swing Boot. Eh, la verdad es que la película es, está bien el planteamiento. El planteamiento es que hay un empate en Estados Unidos entre el candidato demócrata y el republicano. Y hay un voto que no se puede ver, que es el del señor Johnson, que es un perdedor, pues vago, que lo único bueno que tiene en su vida es su hija, Madeleine Carroll. Pero resulta, pues, que su voto va a ser el que decida quién va a ser el presidente. Entonces lo van a ver los candidatos y se arma todo, se vuelve un personaje noticioso, lo entrevistan. Y el pobre hombre que trataba de pasar desapercibido por la vida, pues no. Y la verdad es que la película estaba, está bien. Es un poco burlarse de la realidad como la realidad se burla de nosotros. Pero no hay, no está en ningún lado esa película Swing Boot. Este, y me recordó un poco a la computadora de Asimov. Asimov, uno de sus personajes más recurrentes en Asimov es la supercomputadora Multivac. Y la primera vez que aparece en un cuento, me estaba acordando, en un cuento de Asimov, fue en un cuento que se llama Sufragio Efectivo. No, 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 no lleva no reelección, sino sufragio efectivo. Sí, y esta computadora de Asimov se supone que decanta a toda la población de los Estados Unidos y escoge al hombre promedio. Y ese hombre promedio, es decir, es el hombre promedio químicamente puro, vamos a decirlo así, y ese hombre promedio va a decidir, él solo, sin gastos de campaña, ni nada por el estilo, va a decidir por mandato de la computadora Multivac quién va a ser el presidente. Bueno, pues como no estaba, no escogí esa. Escogí una película que en México se llamó de estafador a senador, ¿sí? Con Eddie York, uno de los favoritos de Nicolás Alvarado. Entonces, fíjense qué curioso, porque yo creo que cuando Eddie Murphy hizo la película, pues seguramente Frank Capra, pues, sufrió un sobresalto donde quiera que haya estado. Porque esta película está inspirada en una película de Capra, que se llamó El señor Smith va a Washington. Es una película de 1939, pues, con Jimmy Stewart, con Claude Reince y con Jane Arthur, que en aquel entonces, pues, eran las estrellas del momento. Capra es un tipo que lo mismo nos puede recetar, sucedió una noche, que yo, es una película que a mí me gusta mucho. O Arsénico y encaje, que también me encanta esa película. O, pues, qué bello es vivir esa película que de alguna manera mucha gente en Estados Unidos ve cada navidades. Entiendo por qué lo hacen, porque es un momento de mucho desaliento y sufrimiento, pero bueno, en fin, no la vean de todas maneras, aunque el momento puede ser parecido. Bueno, Capra es, pues, un tipo que vivió en los 30, yo creo que su época más dorada. Y de esa época salió, pues, este caballero sin espada, le llamaban en España. Nosotros le llamamos El señor Smith va a Washington. Bueno, ¿de qué va la película de Capra? Bueno, la película de Capra es de un joven, pues, de alguna manera soñador, que cree fielmente en la democracia y en la salud, de la política, y es escogido senador. Y cuando llega a Washington, se da cuenta de la, de lo que es Washington. Imagínense, en aquel entonces, se espantaban por cosas que, bueno, pues, ahora en el Congreso de los Estados Unidos les va, les sabe parecer como de Kinder. Y el señor Smith, pues, lucha por que la democracia sea restituida. Bueno, ¿a quién se le ocurrió hacer un remake con Eddie Murphy? Pues, es difícil saberlo, pero ahí viene. Y se llamó, pues, aquí en México, de estafador a, pues, a, a senador. Bueno. Ahora, yo quisiera tomar el momento en el que se filma esta película de Eddie Murphy. Se filma en 91 y 92 la película y sale estrenada en 92. Y es un momento en el que Eddie Murphy venía, pues, de las glorias de los ochentas. Era el actor cómico, pues, más, más popular de los Estados Unidos y eso le daba, pues, mucho, mucha fuerza. Sin embargo, el sentido de la comedia fue cambiando. Ya no podía seguir haciendo el papel del negro que, pues, todo lo, lo, el, 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 ¿qué será? El desconocimiento, la marginación que sufren los negros, le sirve a un negro para aprovecharse del asunto y poder salir adelante. O sea, ese negro burlón, ese negro, etcétera, ya, ya no estaba de moda, ya no era bien visto en Estados Unidos. Y ese fue una de las cosas que explotó mucho Eddie Murphy en los ochentas. En películas tan populares como 48 horas o un detective suelto en Hollywood, que lo hicieron mega famoso por el tipo de, de personaje que encarnaba. Un, un negro que tomaba ventaja de la discriminación para atizarle a los blancos. Pero bueno, eso ya había pasado. Aquí el gran problema que hubo, me parece, es que, pues, nombran a un director para que, pues, a ver si puede, pues, digamos, salir adelante con Eddie Murphy, Jonathan Lynn. Lo, lo, lo ponen como director a Jonathan Lynn, pero el problema central es que Eddie Murphy tenía un peso tan grande en la película que Jonathan Lynn no pudo sopesarla. Es decir, se comió Eddie Murphy con sus humoradas la película y resultó ser una película bastante regular cuando pudo ser una película, pues, muy buena. O sea, tomar en tono, en tono de farsa lo que Capra había tomado en un tono de, pues, noble, ¿sí? Aquí Eddie Murphy no es un soñador que trata de llegar al Congreso de los Estados Unidos para hacer valer la democracia. Si no es parte de una pequeña banda de estafadores que se dedican a chantajear y a robar relojes, dinero, hay una chica que, con la que se toma foto la gente importante y luego lo chantajean. Es ese Eddie Murphy, o sea, es el pícaro que se, que se, que se aprovecha. Y se disfraza de mesero en un, en una reunión, por cierto, en una reunión en donde el senador, interpretado por James Garner, por un James Garner, pues, ya, ya, ya se ve mayorcito en la película, eh, se va a lanzar a la presidencia de los Estados Unidos, pero o va, o va a volver a, a, a reelejirse como senador. Bueno, entonces, esta película, hago la aclaración que está en YouTube, está, es una, está gratis, la copia está bastante buena, está en inglés, con subtítulos en inglés, pero ahí está, no, no, no hay pierde con eso. Bueno, entonces, él disfrazado de mesero, para ver a quién le roba y le quita, se da cuenta que la verdadera estafa no está en sus estafas chiquitas, sino en la política norteamericana, si, en la política de Washington, y dice, no, pues yo, yo de aquí soy, y le dice a sus, a sus, este, cómplices, oigan, pues vámonos a estafar en grande, y entonces todo el mundo se alegra, porque dice, nos vamos a ir a Las Vegas, como Teresa, no, dice, nos vamos a ir a Washington D.C. En fin, en eso, el, el senador, que está en una aventura con una de sus pasantes, conste que esta película se hizo antes de los grandes escándalos de Clinton, y antes de que la, de que la política de Estados Unidos se convirtiera en una caricatura, si, una caricatura, a lo mejor siempre fue una caricatura la política de Estados Unidos y del mundo, pero digamos que en ese momento todavía había gente que creía que la política en Estados Unidos era algo serio, pero bueno, más allá de eso, entonces, está teniendo relaciones James Garner, y en el momento en cumbre, le da un infarto y muere, se muere, entonces, este, este, este senador, o candidato a senador, se llamaba Jeff Johnson, y da la casualidad que el personaje de Murphy se llama Thomas Jefferson Johnson, y entonces dice, ah, pues, y se hace pasar por este hombre, es hilarante, que Eddie Murphy trate de hacerse pasar por un hombre muy alto, blanco, como es James Garner, como era James Garner en aquel momento, y este negro un poco más chico, este, pues no. El hecho es que el tipo, pues, triunfa en las elecciones, y se enriquece, porque todos los donativos que le dan a él, todos los donativos que le dan a él, pues, los usa para su beneficio, y dice, pues, vamos a usarlos, vine, yo vine a estafar, pero hay un momento de redención en este Jeff Johnson, en este Thomas Jefferson Johnson, y dice, no puedo seguir haciendo eso, y dice eso, y fíjense que resultó de mejor corazón que gente que conocemos, porque cuando le presentan niños con cáncer, dice, no puedo seguir estafando y afectando a estos niños. Entonces, la política tiene que ser limpiada. En ese momento, Jeff Johnson, Eddie Murphy, da un viraje y se convierte en un senador que ataca la corrupción. Por supuesto, en los momentos cumbres de la película, son cuando este Murphy tiene este viraje, digamos, de su personalidad, y denuncia, y se sale con la suya. La película fue, es una película que fue destrozada por la crítica. Fíjense, la película fue un éxito de taquilla, le fue muy bien, se llamaba en inglés su distinguida señoría, en español, de estafador a senador. La película fue un éxito de taquilla, pero la crítica la trató bastante mal. El comentario más piadoso que hubo fue, bueno, no pierdan su dinero yendo al cine, esperen a que salga el video, y entonces sí, vean. Bueno, pero curiosamente, la película fue revaluada con el tiempo, fue revaluada, y ahora la película, cuando la realidad alcanzó la película, y los norteamericanos tuvieron, este, pues, presidentes como como George Bush, hijo, o como Trump, o este hombre al que se le olvidan las cosas, Biden, pues, en ese momento la película empezó a ser revaluada, y dijeron, oigan, pues sí es una cosa de chiste esto que estamos viviendo. Creo que la película hubiera sido una gran película, porque sí, Murphy es muy buen actor, el gran problema de Murphy se llama Eddie Murphy, porque si tú sueltas a Eddie Murphy para que hagas sus payasadas, en ese momento lo pierdes. Tienes que mantener a Eddie Murphy en un límite, y en esta película, Jonathan Lynn no tenía el peso necesario, porque aquel venía de éxitos muy grandes, y Murphy hizo lo que se le pegó la gana. ¿Qué es lo que me gusta de la película? Mire, hay una cosa positiva y una cosa negativa que yo voy a decir. A mí Eddie Murphy me cae muy bien, la verdad es que no, es un tipo que me simpatiza, aunque algunas de sus últimas películas son espantosas, pero bueno. Aquí lo bueno de la película es que es un acercamiento a la política de los Estados Unidos desde un punto de vista distinto, porque resulta que el estafador Eddie Murphy, Jeff Johnson, es uno más de los estafadores que hacen política en los Estados Unidos. Ese acercamiento está muy bien. ¿Qué es lo que no me gustó de la política? Que no lograron contener los excesos de Murphy, y entonces la película desluce por eso. Pero ahora, con la mirada del 2024, pues no lo van a sentir si ven la película. O sea, la verdad es que se la recomiendo. Yo dudo mucho que alguien en esta honorable sala haya visto esa película, destafadora a senador, pero es una película que vale la pena porque finalmente la realidad alcanzó a las películas que en algún momento fueron consideradas malas, y ahora son consideradas visualmente atractivas. Pues películas, está en YouTube, destafadora a senador. Muy bien, pues a ver, Nico. No, para mí lo más notable me parece como Jaime Guerrero logró hacer trampa para recomendar tres películas. Trampa, hizo trampa. Pero además, además recomendé como veinte películas. Bueno, eso sí, pero así a fondo recomendó tres películas. A ver, yo les voy a decir, si Capra ya me cuesta trabajo, o sea, si ya Jimmy Stewart, hombre del pueblo, enfrentado a Washington, me cuesta trabajo. Imagínense si voy a ver a Eddie Murphy tratando de hacerse pasar por James Garner. Bueno, qué esperanzas. Por supuesto que no. Bueno, Nico, pero no, no mientas, no seas este tramposo, tú también, porque bien que te gustó Eddie Murphy en la versión cinematográfica de Dream Girls. Ah, Eddie Murphy como actor dramático me gusta mucho. No, es que es que ahí sí contuvieron a Eddie Murphy. Ahí sí lo obligaron a ser actor. Aquí no. Si a mí lo que no me gusta es el show de Eddie Murphy, o sea, es esta cosa, o sea, esta cosa de ser el Jerry Lewis negro no puedo. Sí, bueno, es que es fuerte ya ser Jerry Lewis es pesado, pero ya ser Jerry Lewis, Eddie Murphy, pues más. Gaby Guerrero, ¿viste esta película que recomienda el señor Jaime Guerrero, o sea, tu padre? Sí, la vi. Y no lo has demandado por ello? Este, no, pero me demandé a mí misma porque él no me la puso, me la puso yo. Dios. A mí no me cae bien Eddie Murphy, ¿eh? No me cae nada bien. Nada, nada, nada bien. Hay pocas películas donde yo lo soporte, pero en esta está bien, o sea, está bien. Yo creo que si el problema esencial de la película es que era una buena idea y él es un buen actor, pero le pasa mucho como a Jerry Seinfeld, por ejemplo, le pasa mucho como a muchos comediantes, o sea, piensa que más grande es más gracioso y no necesariamente es verdad, y yo creo que a veces estos comediantes son tan populares que los directores les da miedo decirle, oye, échate tu nada atrás. Calma. Ajá, o sea, bájale tantito como dos gallinas. Sí, sí. Yo creo que le pasó eso. Yo creo que es una buena película. A mí me gustan las películas que se burlan de la política norteamericana, así que pasa. Ok. No, yo no la he visto, no creo verla, pero bueno, pues Jaime la contó bonito. Sí hizo unas mega trampas, ¿verdad? Pero bueno, pues miren, Jaime no preparó la trampa para hoy. Venía durante varios años preparando la trampa, o sea, desde que existe el rincón de la orfandad. Entonces, no es una trampa de un día, es una trampa acumulada. Entonces, bueno, pues, está bien. Es una trampa maldita, como cantaba Ana Bárbara. La trampa maldita. Tu amor es una trampa, una trampa maldita. Así cantaba Ana. Anda. Hijo, Nico, eso sí es fuerte también. Mira, es fuerte que... Es fuerte la película de Eddie Murphy, pero que tú te sepas la canción de Ana Bárbara, sí supera mis más caros anhelos, ¿eh? A ver, yo voy a decir algo. Yo no te manejo a Eddie Murphy, pero sí te manejo a Ana Bárbara. A Ana Bárbara. Ok, muy guapa, ¿eh? Eso sí. Mucho más guapa que Eddie Murphy. A mí no se me hace feo. ¿No se te hace feo Eddie Murphy? No. Yo sí podría, pues, tomarme un café con Eddie Murphy, ir a cenar. Sí, digo, sí. Digo, él no creo que tuviera ningún interés en tomarse un café conmigo, pero no me molesta Eddie Murphy. Físicamente. Yo tengo una pregunta. ¿Jerry Lewis es el que se casó con su prima? No. ¿Que se casó con una prima mener de edad? Es que hay uno que es Jerry Lewis y otro que es Jerry Lee Lewis. Y siempre las confundo. No, Jerry Lee Lewis se casó con... Jerry Lee Lewis es el rockero. Ok, sí. Que se casó con la... Jerry Lewis nada más era insoportable. Ok, exacto. Sí. Bueno, Nico, ¿estás listo? ¿Vas o va Gaby Guerrero? Y dispuesto para hablar de una película de la que me parece pertinente hablar en este momento, porque es una película que habla del eco que se hacen, la polarización política y la polarización personal a la luz de unas elecciones. Aunque la polarización personal no tiene que ver con lo electoral de manera directa, sino simplemente son dos realidades que se dan en paralelo. La película se llama La batalla de Solferino. Es una película de 2013 y es una película de Justine Trié, directora de la que acabamos de hablar hace muy poquito, porque es la directora de Anatomía de una caída, que Jaime recomendó en hace pocos programas. Esta película francesa que recién se llevó el Oscar a Mejor Película Extranjera y, si no me equivoco, a Mejor Guión también. Y que, pues, ha sido muy comentada y muy vista, que se ganó antes de eso la palma de oro en Cannes y que, pues, la ha lanzado, digamos, al estrellato internacional. Sin embargo, Justine Trié es una directora que tiene, pues, digamos, una carrera mucho más larga y una carrera que empieza como documentalista. Desde 2007, Justine Trié empieza a filmar documentales y en 2008 firma una película que no he visto, pero que me da curiosidad ver, que se llama No la batalla de Solferino, sino solo Solferino. La batalla de Solferino es de 2013, pero esta película que se llama Solferino es de 2008 y es una película, es un documental sobre los resultados electorales franceses de 2007. En 2007, Nicolás Ascosi, el candidato de derecha, le gana en una elección muy cerrada, en la segunda vuelta, como son las elecciones en Francia, a Cégolène Guayal, a la candidata de la izquierda, en una sorpresa. Es decir, todo mundo esperaba que triunfara Cégolène Guayal, parecía tener el triunfo asegurado y fue una sorpresa el triunfo de Nicolás Ascosi en las urnas y eso llevó a que hubiera mucha agitación social, muchas protestas. Ya la señora Le Pen estaba empezando a dar lata desde la derecha, el señor Mélenchon empezaba a dar lata desde la izquierda y las calles de París y de muchas otras ciudades se volcaron a las protestas por el triunfo de Sarkozy. Solferino es una batalla muy importante de la carrera militar de Napoleón III contra los austriacos, pero sobre todo Solferino es el nombre de la calle en donde está la sede del Partido Socialista Francés, Ruedo Solferino, esa es la calle en donde está el Partido Socialista Francés. Entonces la película se llama Solferino porque el documental original porque transcurre a las afueras de la sede del Partido Socialista Francés donde se llevaron a cabo muchas protestas en aquel momento. Tres años, cuatro años después, cinco años después, perdón, en el año 2013, Justine Trié estrena una película que se llama La Batalla de Solferino, llamo Solferino y que es su primera película de ficción y es una primera película de ficción que digamos es un poco heredera del documental que había hecho antes porque lo que hace es en la siguiente elección presidencial francés, en la elección presidencial que enfrenta otra vez a Nicolás Sarkozy que busca la reelección con François Hollande, el candidato de los socialistas, gana Hollande y lo que decide Justine Trié es filmar el ambiente en las calles parisinas el día del triunfo de François Hollande, pero para contar en ese ambiente una película de ficción. Entonces, digamos, lo que hace Justine Trié es anticipar que hay un ambiente de crispación política en Francia, que París va a ser su escenario, que afuera del Partido Socialista seguramente va a haber protestas que enfrenten a la derecha y a la izquierda y que ella va a escribir una historia de ficción, tanto como la pueda escribir porque va a haber que improvisar un poco a la manera de la nueva ola francesa o del cinema vérité, va a contar una historia de violencia íntima, de violencia personal, ambientada en esta historia de violencia política. Entonces, lo que hace Justine Trié es reclutar a una de sus actrices fetiche, a una actriz que ha protagonizado varias de sus películas, que es Leticia Doge, y le da el papel de una reportera televisiva. Leticia Doge encarna a una reportera televisiva que está encargada de cubrir la reacción popular y el resultado electoral de las elecciones que oponen a Nicolás Jacosí y a François Hollande y la asignación informativa que le dan es cubrirlo desde la sede del Partido Socialista francés. Entonces, ella llega a la calle de Solferino, pero ya muy complicada porque es madre divorciada. Y es madre divorciada de un ex marido que está encarnado por Vincent Macaigne, otro de los actores fetiche de Justine Trié, que es básicamente un bueno para nadie. Es decir, el ex marido es medio disperso, no tiene oficio ni beneficio, se le olvidan las citas de donde le tocan a los niños, medio se va de borrachera y ella ya no quiere que él vea a las hijas, son dos hijas las que tiene, ella ya no quiere que vea a las hijas. Entonces, contrata a un babysitter hombre, hay muchos babysitter hombres, no solo en Francia, sino en las películas de Justine Trié. Y le dice, ¿sabes qué? Aquí están las niñas, cuídalas, pero si viene mi ex marido, le hablas al vecino de abajo, al vecino de abajo. ¿Y por qué al vecino de abajo? Porque él sabe karate, él sabrá lidiar con mi ex marido. Yo no quiero que mi ex, sí es una comedia evidentemente, yo no quiero que mi ex marido se acerque a las niñas, entonces que se llegue al niño, pues llega el ex marido, tú le hablas al vecino que sabe karate. Y ella se va a cubrir las elecciones al Partido Socialista. Pero, pues el niñero tiene buen corazón y el ex marido es un desmadre, pero no es mal tipo. Entonces, pues lo deja ver tantito a las niñas y las niñas quieren mucho al papá, pero entonces empieza a angustiar el niñero de que ya fue mucho tiempo y lo va a cachar la jefa. Entonces le habla al museo, al vecino, que sabe karate. Pero, pues entonces ya básicamente todo es un desmadre. Entonces ya mejor se angustia, le habla a su jefa, o sea, a la reportera que está cubriendo las elecciones en el Partido Socialista y le dice, oiga, ¿qué hago? Porque pues aquí está su ex marido, ya está peleando con el vecino, pero pues sabes que agarra a las niñas y tráetelas al Partido Socialista francés. Entonces llega el niñero con las niñas, pero entonces el ex marido también está persiguiendo al niñero y a las niñas y llegan todos al Partido Socialista francés, en donde ya está el desmadre, porque los militantes de los republicanos, o sea, de la derecha, ya se fueron a manifestar ahí, les están contestando horrible los del Partido Socialista francés y mientras se está dando una batalla campal entre los republicanos y el PS afuera de la sede del Partido Socialista francés, estos dos están dirimiendo su paternidad y su matrimonio con las niñas ahí presentes mientras vuelan palos, gritos, cámaras de televisión y aquello se vuelve un desmadre que está en perfecto eco, porque el desmadre de estas personas que no saben gestionar su casa hace eco del desmadre de estas personas que no saben gestionar su casa, que es Francia, y entonces se vuelve un perfecto espejo, digamos, como la falta de ciudadanía política, de la falta de ciudadanía emocional, que es algo que nos pasa a todos todo el tiempo. Un actor clave es Artur Harari, o Artur Harari, para castellanizarlo, que es en la vida real el marido y co-guionista de Justin Trieguez, que es co-guionista de esta película y que termina saliendo del abogado del ex marido. La película, se las voy a spoilear sin spoilearla, van a terminar todos fumando y bebiendo cervezas en casa de ella, medio peleándose, medio haciendo una fiesta, las niñas van a estar involucradas, el niñero va a estar involucrado, el desmadre electoral va a seguir, y la película al mismo tiempo que es profundamente misántropa, es decir, es una película que cree que ni en la política ni las emociones los seres humanos tenemos remedio. Es una película que piensa que los seres humanos somos entrañables y que nos trata bien a los militantes de derecha, a los militantes de izquierda, a las madres que son rígidas, a los padres que son un desmadre, a los abogados metiches, a la película le gustan los seres humanos, a pesar de que no nos merecemos los seres humanos ser gustados, digamos. Es una película profundamente humanista, a pesar de que es profundamente crítica, y es muy divertida, porque es una película delirante, porque es meterle un drama, un drama didoméstico a una elección política con cámaras de televisión. Entonces, muchos críticos dicen que es la obra maestra de Christine Fierre, es una película mucho más caótica y desmelenada que Anatomía de una caída, o que las posteriores películas de su autor. Es una película que es muy una película, pero que me parece que hace una lectura al mismo tiempo agudamente crítica y muy generosa, tanto de los procesos políticos como de los procesos emocionales de los seres humanos. Se llama La batalla de Solferino, es de Justin Fierre, con Vincent Macaigne, Letizia Doche y Artur Agarri, su marido, y se puede encontrar en Amazon Prime si están suscritos. Ah, mira, en Amazon Prime. Se me antoja muchísimo, Nicolás. Yo me acuerdo, porque lo viví en la vida real, bueno, aquí en México, pero leyendo lo que estaba pasando en Francia, de Ségolène Royal, y realmente era una mujer guapa, inteligente, a la que el marido le hizo una cochinada. Con su habla. Exactamente, porque, pues, la desplazó y se quiso él, pues, meter en la contienda. Y cómo todo este lío personal de Ségolène Royal, pues, terminó como parte de todo el desmadre francés en el triunfo de Nicolás Sarkozy, el triunfo de la derecha. Ahora, allá sí era la derecha, y luego, bueno, pues. Pero qué buen apunte haces, porque esa elección francesa, la elección que opuso a François Hollande, de Nicolás Sarkozy, tratando de reducirse, estuvo muy marcada por todo el escándalo sexual de Ségolène Royal y François Hollande, y por todos los dramas de Carla Bruni y Nicolás Sarkozy, que si sacaba el disco, no sacaba el disco, que si la hermana, que si el exmarido. Es decir, realmente tienes razón, y yo no había pensado, pues, esa elección estuvo marcada por dramas sentimentales todo el tiempo, y creo que, en efecto, tienes razón, como parábola, la película lo retrata muy bien. Sí, porque acuérdate que François Hollande no era esposo de Ségolène, sino era como el galán, pues. Era su concubino, vivían como. Bueno, por eso, pero el François Hollande tenía una esposa, y andaba. Ex-esposa, ¿no? Claro, él tenía una esposa. Pero ex-esposa, ¿no? Híjole, sí, no me acuerdo. Sí. Pero yo me acuerdo que la Ségolène Royal, bueno, ni se casó con ella y la desplazó políticamente, o sea, el tipo era una cosa de esas que le caen bien a Gaby Guerrero, o sea, era de un machismo tóxico espantoso. Y eso también jugó un papel único. Se me antoja mucho la película. ¿Cómo se llama otra vez? La batalla de Solferín. Sí, Jaime Guerrero, ¿la viste? Gaby Guerrero, a ver, cuéntenos. Yo no la he visto. ¿Te gustaría mucho? Yo creo que sí me gustaría mucho, por lo que escuché. Es muy divertido. A ver, el nombre de la batalla de Solferino se les ocurrió por la batalla de Napoleón contra las tropas del imperio austrohúngaro que se llevó a cabo en una zona que se llamaba Solferino, no la calle de París, sino en una zona que se llamaba Solferino. En Italia. Sí, claro. Y curiosamente, bueno, gana Napoleón, pero está la carnicería y el número de heridos de la batalla que ahí marca el nacimiento de la Cruz Roja, como dato anecdótico. A ver, esta película tiene, yo creo, que el sello de una buena documentalista, y eso es importante porque, como dijo Nicolás, ella venía de hacer una serie de documentales, y entonces, digamos, le salen muy genuinas, algunas de las escenas son de un verismo impresionante, pues, o sea, las escenas de calle, todo esto. Es una película que a mí, sin embargo, sí, considerada una de las mejores películas, a mí no me gustó un poco el deslizamiento hacia la comedia gringa que hay en algún momento, creo que es una película muy buena, y yo nomás pondría esa objeción, es una película que hay que ver, sin duda, pero sí, yo creo que después maduró, yo vi en Anatomía de una caída ya otro nivel de cine, en fin. ¿Qué parte te parece tan gringa? Vale la pena verla. ¿Qué parte te parece tan gringa de la película? Un poco el asunto del vecino, del marido desobligado, me recordó un poco a esa película, digo, en tonos distintos, de George Clooney y Michelle Pfeiffer, donde tienen que trabajar y se prestan los hijos uno a otro, y las escenas de calle, etcétera, un poco ese tipo de puesta en escena de la comedia romántica gringa, esta no es una comedia romántica gringa, por supuesto, pero, en fin, esa parte, lo de la cuestión política, mezclar la cuestión política, porque finalmente hay dos batallas en la película, la batalla que ella tiene que sufrir lo personal y la batalla política que está ocurriendo afuera. Sí, y en medio hay mujeres, en ambos casos, pues que tienen, que están viviendo, pues un momento terrible, yo creo, muy difícil, aunque sea todo en tono de comedia, pero se me antoja mucho, Nico, yo no la, es más, fíjate que ni sabía de su existencia, yo me acuerdo que en aquellos años, yo era fan de Segolem Royal, y me leía todas las entrevistas que le hacían, y se me parecía tan guapa, tan elegante, o sea, en fin, este, pues así es la vida, ya ni quien se acuerde de ella, ¿verdad? ¿O existe todavía? Bueno, pues pasó a la historia, oye, pues Segolem Royal. No, sí, pero ahorita, hoy, ¿existe? No, está muy activa, debe ser, este, miembro de la Asamblea Nacional o algo, sí, o sea, debe estar activa políticamente ya, no es la primerísima línea. No, y yo creo que es grandecita, yo me acuerdo que era como yo, o un poquito más grande, por allá de andar, se tentona por ahí, yo creo. Una criatura. Una criatura, sí. Bueno, pues una gran recomendación. Gaby Guerrero, cuéntanos tu recomendación. Voy a hacer trampa, así que si quieres grita de una vez. Híjole, los guerreros, los guerreros. Pero va a ser una trampa muy corta. Pero puedes gritar de una vez. Gabriela va a hacer trampa. Tu amor es una trampa maldita. Mi amor es una trampa maldita, así lo creo. Como dice Ana Bárbara. A ver, Gaby, con tu peinado, que ahora estás muy moderna. Gracias. Pero mis películas, una es moderna y la otra no. La verdad es que una la vi por primera vez esta semana y la encontré por accidente. Estaba yo buscando películas de elecciones, de políticas, de presidentes y dije, ¿y qué voy a ver? Y finalmente me salió en YouTube un corto súper simpático de Betty Boop para presidenta. Ahora, si no han dicho Betty Boop para presidenta, es un corto como de seis o siete minutos. Salió en 1932, una semana antes de las elecciones entre Hoover y Franklin de Adano Roosevelt. Ahora, esas elecciones las ganó Roosevelt, obviamente. Claro. Y bueno, es una cosa tan graciosa porque sale Betty Boop haciendo campaña un contra de un señor que se llama el señor nadie. Y el señor nadie promete cosas y les dice, ¿quién va a solucionar el problema del crimen? El señor nadie. ¿Quién va a solucionar el problema del agua? El señor nadie. Y todos le danzan y le echan coritos. Y bueno, si ven alguna especie de paralelo entre eso y la gente del Zócalo, yo no digo que exista, pero a lo mejor ustedes lo ven, digo. Y Betty Boop, pues, está haciendo campaña contra esta figura oscura que el señor nadie, por cierto, es como una rayita, es como un dibujo de rayitas, así nada más negro. Y Betty Boop promete cosas tan maravillosas como un paraguas gigante para toda la ciudad, para que no se mojen cuando haya lluvia. Y va. Está genial. Está genial, ella va al congreso y están los elefantitos y los burritos de un lado, porque pues obviamente los demócratas y los republicanos, y bailan así, cuando Betty Boop baila, bailan. Al final parece prometer que va a terminar con la prohibición o porque sale Betty Boop con un vaso de cerveza, y pues obviamente es 1932, entonces lo que está prometiendo, sin decirlo, es que pues va a fluir el alcohol otra vez, ¿no? Es una cosa muy, muy graciosa, la verdad es que está muy bueno, son seis minutos de subida, está gratis en YouTube, varias veces, hay uno que tiene subtítulos y uno que no tiene subtítulos, y hay uno que está en español, así que pueden verlo, está genial. ¿Cómo se llama? Betty Boop para presidenta. Yo voto por ella. Es de Max Feijer. Esa candidata sí me representa. Sí te representa, la verdad es que sí te representa, porque las promesas de campaña que haces son perfectas para ti. Exacto. Oye, y me parece buenísimo esto del señor nadie, yo creo que lo había visto Claudia, seguramente. ¿Quién va a resolver el problema de la seguridad? Mister Nadie. ¿Qué es Mister Nobody? Mister Nobody, se llama Mister Nobody, y canta su cancioncita, y la gente baila, porque pues dicen, obviamente Mister Nobody nos va a solucionar todos los problemas de nuestra vida, ¿no? Y la verdad es que los dos canciones son horribles, pero me encanta. Oye, y sale con su peinado Betty Boop, así como es. Claro, sale con su peinado y baila simpáticamente, como en sus caricaturas y todo. ¿Y hace bubupidú? ¿Hace bubupidú? Ay, bueno, qué bonito, la voy a ver. Va a ser un postre para hoy en la noche. Va a estar ladrísimo. La verdad es que es muy, muy gracioso, así que si no, de verdad son seis minutos, no se van a perder nada. Háganlo mientras lavan platos, cocinan, lo que sea, pongan ahí su tableta y vean, porque está muy gracioso. No sé, ¿por qué voy a ver? La verdad es que estaba yo pensando qué películas voy a poner, porque no podía yo decir nada más de eso, porque eran seis minutos, ¿no? Y entonces dije, a ver. Y finalmente en Amazon me encontré por accidente, completamente por accidente, una película que se llama El Independiente. Y me consta que nadie la ha visto aquí. Y yo creo que la verdad es que nadie la ha visto en el mundo, porque después de que la vi y me metí a IMDb, IMDb tiene una cosa como mil quinientas reviews para esta película que salió en 2022. Yo creo que nadie se dio cuenta que la película salió. Yo no me di cuenta, y eso que salen pues dos actores que me caen bien. El Independiente es John Cena, y van a decir, John Cena, qué flojera, John Cena siempre sale en películas cómicas. Aquí sale serio. Esa es una película seria, no sale de bufón. Y del otro lado está Brian Cox, que es uno de los actores que muy bien. El de Succession. El de Succession. El de Succession. Y Brian Cox está muy bien, la verdad es que está muy bien. También sale Jodie Turner Smith. Y bueno, yo creo que esta película fue la que yo imagino. ¿Quién es John Cena, Gaby? John Cena es el que salió en una película que ya recomendé la semana pasada, donde pasaba que se llama Freelance. Era uno de los luchadores, junto con La Roca. Un tipo muy alto, muy grande. Casi siempre sale haciendo películas cómicas. Aunque yo estaba sorprendida y que pues aparentemente puede actuar, aunque sea un poquito, aunque sea 5%. Y yo creo que esta película la vio Maynes, de veras, antes de empezar su campaña. Yo creo que dijo, yo quiero ser como John Cena en el Independiente. Y no le salió. Así como que. Pero se cree como Maynes. Sonríe así también. Pero John Cena es mucho más simpático que Maynes, entonces le sale mucho mejor. Pero bueno, la película es fantástica. De un lado tienes la elección presidencial de Estados Unidos, que se supone que es la elección presidencial más controvertida de todos los tiempos. Se supone que pasa después de Trump, aunque nunca mencionan directamente a Trump. Solamente hacen alusiones a ese empresario que se volvió presidente, a ese hombre rico que se volvió presidente. O sea, hacen alusiones a eso. Tienes la elección entre tres candidatos. Por un lado tienes al candidato demócrata, que es el presidente, que se quiere reelegir. Por el otro lado tienes a la primera candidata. O sea, es una candidata mujer que puede ser la primera presidenta mujer, que es la candidata republicana. Y se están enfrentando uno contra el otro. Entonces, están tirando bombas, se están tirando cosas. Y resulta que seis meses antes de que sea la votación, sale el tercer candidato, que es John Senna, que es un candidato independiente. Bueno, el candidato demócrata y la candidata republicana dicen, pues no va a pasar nada. O sea, aquí no pasa nada. Porque aquí en Estados Unidos los candidatos independientes nunca llegan, pero ni al 20% del voto. O sea, la verdad es que pasan sin pena ni gloria y siempre se nos olvidan. Y se rullen los dos de un lado por el otro. Y bueno, resulta que John Senna le habla a la gente. O sea, es como, es una especie de populista. Y le dice a la gente, ¿saben qué? Ya no necesitamos partido. Tenemos que poner la nación sobre los partidos. Y de hecho, ese es su eslogan, nación sobre partidos. Y le dice a la gente que, pues, están explotados por los demócratas y por los republicanos. Y que él es el único que les puede ofrecer esta tercera opción, que esté más allá de ellos dos. Y entonces la gente se enamora de él. O sea, la gente se enamora y empiezan, empieza a cambiar la intención de voto. Y les empieza a robar votos a estos dos candidatos. Y se lo empiezan a tomar en serio. Por el otro lado tienes a una reportera. La reportera es Jody Turner Smith y Brian Cox, que es un súper, súper reportero legendario. Están trabajando desde un periódico que se llama El Washington Chronicle. Aunque claramente están diciendo que es el Washington Post, son las mismas letras que el Washington Post. Él es una vaca sagrada del periodismo. O sea, nadie se mete con él. Su columna la lee millones de personas. Y ella es una chava que, pues, es una reportera chiquita, pero que además su credibilidad está en duda. Porque en una de sus historias alguien le mintió y ella lo reportó. Ella no sabía que le estaban mintiendo, pero lo reportó. Y entonces su credibilidad está en el piso. A este periódico de pronto lo compra un hombre muy rico, así como Jeff Bezos compró el Washington Post. Y entonces este hombre muy rico les dice, ya no quiero que reporten esto y esto y esto y esto. No quiero que hablen de las elecciones. No quiero que hablen de las, de las votaciones. No quiero que hablen de estos candidatos. Y desafortunadamente el periódico tiene un editor que le permite tomar esa decisión. Entonces, de pronto esta chava, Jody Turner-Smith, se da cuenta de que está pasando algo muy extraño en las escuelas norteamericanas, en las escuelas públicas. Porque dice, están cortando el día de cinco días a cuatro días. Porque dicen que ya no hay presupuesto para mantener las escuelas abiertas públicas durante cinco días. Híjole, no les des ideas, Gaby. No, yo, ojalá no. Ojalá nadie me escuche. Por favor. Ojalá nadie me escuche. Pero entonces dice, oye, pues la verdad es que las escuelas públicas están casi llenas de chavos negros y latinos. Entonces, si hacen eso, se va a abrir todavía más la brecha de oportunidad entre los chavos blancos y los chavos de color. No podemos hacer eso. Entonces, ella sigue la historia y a pesar de que su jefe le dice que es una historia que no importa, que es X, y que todo les importa en las comunidades pobres. De hecho, él mismo dice que, pues, ¿por qué a las élites como a ellos les tiene que importar las escuelas públicas? Y entonces, pues ella sigue la historia y empieza a ver. Y se da cuenta que varias cosas pequeñas están conectadas. Por ejemplo, la lotería. Resulta que los premios de lotería durante épocas de recesión crecen. ¿Por qué crecen? Porque la idea es que, pues, le estás prometiendo a alguien que está sufriendo la recesión que si gana dinero, va a ganar mucho más dinero que el que ganaría en una época de estabilidad económica. O sea, ya la chava, la reportera, dice, pues, o sea, se supone que la lotería crece entre 8 y 10 por ciento en cada recesión. Aquí está la recesión de este año y de este año y de este año. Pero este año la lotería no está creciendo. ¿Por qué no está creciendo? Y de hecho, bajó. Se da cuenta de que las dos cosas están conectadas porque la misma empresa que está dedicada a hacer las finanzas de esas escuelas públicas y de la lotería es la misma empresa. Pero también es la misma empresa de los candidatos. ¿Cómo? Es como premonitoria. Casi, de veras que casi, porque dice, pues, están todos involucrados. Ella se mete, ilegalmente, por cierto, ella comete una tarta de ilegalidad, ¿eh? Y se da cuenta, no, pues, es que alguien está robándose el dinero. Alguien está agarrando el dinero de la lotería, o sea, el dinero extra de la lotería que se supone que debería estar ahí, y lo está canalizando hacia un superpack. Los superpacks, y si yo me equivoco en definir qué es un superpack, me detienen y me corrijen, un superpack es cuando los candidatos pueden, no sé si son los candidatos, más bien son organizaciones que juntan dinero para dársela a las campañas en Estados Unidos. Ahora, esos donantes pueden donar, pero no pueden estar directamente relacionados con la campaña. Los candidatos en Estados Unidos consiguen superpacks para poder, pues, bondear sus campañas. Entonces, aquí no, no sucede eso, aquí creo que les damos dinero del Estado, ¿no? Aquí sí. Entonces, en Estados Unidos, pues, ahora sí que gana quien tenga más clientes, ¿no? Bueno, dicen, dicen que del narco, ¿verdad? Pero no nos consta, no nos consta. Dicen, el superpack del narco. Pero en Estados Unidos, pues, es lo que pasa, los candidatos van, tienen donantes, puede ser gente muy rica, puede ser empresarios, tienen ese dinero y usan ese dinero para sus campañas. Se da cuenta esta mujer que alguien está sacando el dinero de la lotería, o sea, que el dinero de las escuelas se está yendo a la lotería y de la lotería se está yendo al superpack de una campaña. Ahora, ella está segura que la campaña a la que está robando es la mujer, es la mujer republicana. Y trabaja sobre esa idea. Todo el tiempo Brian Cox le está diciendo que, pues, él ya está hasta la madre. Le dice, mira, yo la verdad es que yo ya estoy viejo, ya no quiero meterme con eso, yo lo único que quiero es retirarme. En cuanto termine esta elección, yo ya me voy a retirar y me voy a jugar gol, porque ya estoy hasta la madre. Y ya no me gusta cómo se hace el periodismo. Y lo peor todo es que, pues, me quieren tapar la boca porque me están diciendo que, pues, porque nos compró este tipo, resulta que yo ya no puedo hablar de las elecciones, de política, de violencia. Entonces, ya no, ya, ya no quiero. Ella lo convence de que, pues, tienen que seguir con esta historia. Tienen que conseguir una forma de conseguir estos números legalmente porque ella los consigue ilegalmente. Pero además, ella tiene, dentro de la campaña de este candidato independiente que es John Cena, ella tiene una persona, su novio está metido en la campaña de este hombre. Y el novio le dice, es que él no es una mala persona, él es una buena persona, él es una gran persona, él es la promesa norteamericana, él es el mesías, o sea, él nos va a cambiar todo. Y lo peor todo es que John Cena hace muy buen trabajo dando sus discursos, porque cuando Brian Cox lo va y lo entrevista y le dice, oye, tengo que definir si tú eres una mentira o eres un estafador o eres auténtico. Y John Cena se sienta y le dice, no, yo sí soy auténtico, yo no me quería sentar nada más a ganar dinero vendiendo cosas deportivas, yo quería hacer algo por mi país. Y le dice cosas que son ciertas, le dice, por primera vez bajó la expectativa de vida, por primera vez bajó la seguridad, la salud, las medicinas, todo esto está abajo y no puede ser posible, tenemos que hacerlo. Y lo convence, convence a Brian Cox, de hecho, el tipo es tan carismático que convence a todos, excepto a ella, y ella es la que sigue dando y sigue diciendo, es que algo está pasando aquí. Y bueno, se da cuenta de que las cosas no son lo que parecen, no les voy a decir en qué termina. Pero se da cuenta de que las cosas no son lo que parecen, y que ninguno de los candidatos es realmente lo que parece, pero ni uno solo de ellos. Hay un debate, hay una escena del debate presidencial, un debate presidencial, que es maravillosa, en donde la candidata mujer, que es republicana, que además dice que no existe el cambio climático, que no hay un problema con los derechos de las mujeres, que dice que no hay un problema del agua, que no hay un problema con los gases de carbono, y dice que no es biográfica, esa película no es biográfica. Espero que no. De López, no será la vida de López. No, pues dice que no hay problema con el cambio climático, que las mujeres están muy bien. ¿Qué más dice, Gaby? Dice que no hay problemas de agua, que no hay problemas de medicina, que no hay problemas con la educación. La candidata republicana, ella está diciendo que básicamente Estados Unidos es un paraíso y que ella se va a encargar de que siga siendo un paraíso económico. Porque obviamente, como muchos republicanos, ella pone por encima el bienestar económico y casi cualquier otra cosa. De hecho, ella está en la cama con varias compañías. Y entonces se para ella en este debate y dice, ya estamos en el momento que necesitamos una presidenta mujer. ¿Cuánto va a significar para las niñas en este mundo ver una presidenta mujer? Y yo soy la gran así de esperanza femenina de este país. Y entonces John Cena se le queda viendo y le dice, pues sí, la verdad tienes razón. Ya necesitamos una presidenta mujer. ¿Y qué significaría para las niñas ver una presidenta mujer? Pues no me imagino, debería ser enorme. Dice, pero no cualquier mujer. No puede ser cualquier mujer en el cargo. No puede ser cualquier tipa que sea negadora del cambio climático, que sea negadora de los derechos humanos. Y bueno, ella se queda así. Y bueno, le da madrazo tras madrazo a los dos candidatos, al presidente y a la candidata republicana. Y ellos se quedan así. Y resulta que después del debate les roba 15 puntos a cada uno. Y entonces ellos están en el ácido porque dicen, ¿cómo es posible que este tipo independiente, sin dinero, sin apoyo, sin fondos, sin nada? O sea, que es un tipo en una camionetita que va pasando por Estados Unidos, nos esté robando el voto. Una semana antes del voto, resulta que la intención de voto está 56% para el candidato independiente. Y bueno, estos están que se los lleva la fregada, ¿no? Están, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a deshacernos de este tipo? Y detrás de esto, pues, está esa mujer investigando el fraude de la lotería y qué está pasando con los superpads. O sea, ¿por qué los superpads están actuando de una forma tan extraña? Descubre una conspiración, o sea, descubre una conspiración enorme que incluye a los candidatos, a los tres candidatos, que incluye al periódico donde trabaja, que incluye a las empresas de contaduría. Escribe la historia. Les voy a decir, sí, escribe la historia junto con Brian Cook. Y le intentan matar la historia porque le dicen, independientemente de que eso sea cierto o no sea cierto, este hombre es la esperanza de Estados Unidos. Entonces, tenemos que protegerlo a todo costo. Bueno, y se pelea con los papás, con el novio, con los amigos, porque nadie, nadie, o sea, todo el mundo le dice, pues, es que incluso si es cierto, pues, es X. Y entonces ella está diciendo que, pues, no puede ser X, que la verdad tiene que ser lo que probablezca encima de todas las cosas, ¿no? Y dónde nos voy a decir en qué termina. Es una buena película. Yo creo que al final no supieron aterrizarla. O sea, es una gran película, como tres cuartos de la película, ¿no? Y luego como que al final alguien dijo, oye, tenemos que poner una escena de llantito, así, déjala llorar y déjala que sufra tantito. Y entonces uno dice, bueno, ya, ok. Pasan unos diez minutos viéndola llorar en un cuarto oscuro, así. Y su mamá diciéndole cómo la quiere y cómo la quiere su papá y cómo ella puede hacer lo que quiera. Entonces, no supieron aterrizarla bien. No les voy a decir quién gana al final. Pero resulta que ella tiene una conversación con la candidata republicana. Una conversación, pues, bastante interesante. ¿Es la mejor película que hayan visto de política y elecciones? No. Tiene mucho de All the President Men, o sea, de que tienes estos dos periodistas que están peleando por sacar un artículo, que están peleando por la verdad y que tienen encima todo lo demás. Tiene un poco de eso, aunque, pues, no le llega. Brian Cox está muy bien como el reportero que ya no quiere nada de la vida, que ya está hasta la madre, pero tiene que encontrar como su corazón, digamos. Ella está súper bien también, como una reportera joven que nadie le cree, porque además nadie le cree, porque aparte de que le mintieron y lo publicó, es una chava joven y es una chava negra. Entonces, todo el mundo la ve para abajo, hasta sus compañeros de trabajo le dicen, pues, la verdad que tú no te mereces estar aquí, ya vete, tú no eres de la élite, tú... La verdad que todos están muy bien, incluido John Cena como el candidato independiente, porque además, yo creo que muchas de las quejas que hubo con esta película es que John Cena no tenía el rango para interpretar este papel serio, ¿no? Y la verdad es que yo creo que perdieron el punto, yo creo que lo castearon específicamente porque la gente lo ve como uno más de ellos, o sea, la gente lo ve como un tipo común y corriente que enfrenta cosas como un tipo común y corriente y por eso lo castearon, porque esa es toda su campaña, que él es un hombre, que él es así, el vecino del lado, él no es un político, él no es un tipo rico, él es un... un amigo de la esquina, ¿no? Él es el hombre común, y esa es toda su campaña, es una película que vale mucho la pena ver, al menos una vez. A ver, ¿y dónde está? Se llama El Independiente. ¿Y dónde está? En Amazon Prime. En Amazon Prime. Cuesta poquito. Cuesta, pues, nadita, si tienen Amazon Prime es gratis. Ok, muy bien, se me antoja, Gaby, bastante, bastante. Bueno, a ver, Jaime, Nico, ¿la vieron? No, se oye entretenida, diré que no más que entretenida, pero se oye entretenida. Me gusta, se me antoja. Oye, y con Brian Cox, digo, la mera verdad, él es un súper actor. ¿Cómo no? No, no bueno, lo que le sigue. Jaime, ¿la viste? A ver, yo vi Betty Boo para Presidenta, es un corto que te sale cuando eres así o de YouTube, lo tarde o temprano te sale. La película de Independiente, vi las críticas y la verdad, las críticas son demoledoras a la película, dicen que la película pues tiene buenos actores, pero no da el tono, que es muy esquemática, que es una película, y sí, está basada en, digamos, en Trump. Sí, según recuerdo era de 2022, ¿no, Gabriela? Hablían de 2022. Sí, entonces, sí creo que está basada en la irrupción de alguien que no, que no es de, propiamente del sistema. Yo, por, al leer el argumento sin ver la película, esta película de elecciones no te está vendiendo lo que Frank Capra te vende el señor Smith Washington o Jonathan Lee te vende en de estafador a senador, que te venden la idea de que, te venden varias ideas, te venden la idea de que la política puede ser rescatada si hay hombres probos con buenas intenciones, esa es la primera mentira, ¿sí? Segundo, que la democracia en Estados Unidos es lo que más les interesa a los estadounidenses, esa es otra mentira, ¿sí? Yo la verdad creo que por lo que leí de esta independiente, lo que les interesa al ciudadano norteamericano promedio no es la democracia, lo que le interesa es que mantengan ellos su nivel de vida en tonos muy altos y que puedan decidir el destino del mundo, ¿sí? El, el, el gran problema de la política norteamericana, si ustedes analizan los últimos debates, es que la discusión discurre en torno a cómo podemos regresar a ser la única potencia que puede decidir el destino del mundo y a conservar los niveles de vida de los años cincuentas y sesentas sin importarnos lo que pase allende las fronteras. Ese, ese, el gran mito de las películas de Capra o de Linn o de otras películas es que de veras piensan que la política es rescatable y que la democracia en Estados Unidos le interesa a todos los norteamericanos y por lo menos aparentemente en la película El Independiente pues eso está afuera, a lo mejor está afuera, no sé, no la he visto, pero bueno. No, esta película me gusta porque no tiene engaños, la verdad es que ella empieza como muy brillosa, ella empieza con los ojos estrellados diciendo bueno, pues a lo mejor este sí es una esperanza y a lo mejor esta mujer sí es una buena mujer y a lo mejor el candidato demócrata sí es demócrata y se da cuenta que al final ninguno es lo que promete, o sea, ninguno es lo que dice, ninguno es lo que promete y que al final ella misma se está preguntando, John Cena se lo pregunta y Brian Cook se lo pregunta y le dice ¿vale la pena enseñar esta corrupción que hay detrás cuando el precio puede que sea tener a la republicana aquí encima? O sea, o sacas de este tipo del closet de todas las cosas terribles que ha hecho que a lo mejor puede que él sea un buen presidente y le entregas la elección a la candidata republicana que va a hacer retrasar a Estados Unidos 50 años en derechos de mujeres en derechos humanos en derechos económicos y ella está peleándose porque dice es que no hay una buena opción o sea, yo puedo decir la verdad pero la verdad va a hacer que pase algo malo yo puedo mentir pero también va a pasar algo malo porque no hay una buena opción o sea, al final no hay nunca una buena opción y Brian Cox le dice pues tienes que seguir los hechos incluso si no te gustan incluso si tú quieres que gane tal o cual o prefieres que esto sea verdad o esto sea mentira no importa porque tú tienes que decir las cosas tal y como son pero de nuevo la película no terminó bien o sea, no tiene un buen final porque se vuelve cursi al final lo cual es muy triste pero es una película interesante y es interesante ver a John Cena en un papel serio a mí se me antoja se me antoja bueno pues ahora voy yo dado que no hay muchos comentarios voy brevemente pues fíjense que yo primero quería hablar de Juego de Tronos de Game of Thrones pero entonces claro Jaime Guerrero siempre ahí molestando molestando me dijo ¿y cuál elección hay en Juego de Tronos? entonces dije ¿ok? pues la elección de ejercer la violencia bueno total que no me dejaron hablar de Juego de Tronos pero otro día voy a hablar de Juego de Tronos pero pues buscándole porque me costó trabajillo pues me encontré con La Dama de Hierro y me pareció que esta película que es de una directora que ustedes seguro vieron otra de sus películas que es Mamma Mía sí señoras sí señores yo no lo sabía pero pues así es la falta de ignorancia como decía Cantinflas pues sí resulta que esta mujer que se llama Philly Dalloy a lo mejor Jaime o Nico o Gaby la conocen es una directora inglesa que dirige a Meryl Streep en La Dama de Hierro y que dirigió Mamma Mía en 2008 y en 2011 dirige La Dama de Hierro yo les quiero decir que yo sí vi la película de La Dama de Hierro y sí vi Mamma Mía y a mí Mamma Mía con todo y que me chocaba y me chocaba nunca he sido fan de Abba pues me gustó la película y me reí mucho con Mamma Mía tanto la obra de teatro que vi como la película con Meryl Streep por cierto yo creo que se hicieron amiguitas ahí la directora Philly Dalloy y Meryl Streep pero creo que realmente la actuación de Meryl Streep en La Dama de Hierro es una actuación extraordinaria se llevó el Globo de Oro se llevó el Oscar por esta película les repito de 2011 y la pueden ver en Netflix si están suscritos a Netflix pues ya no les cuesta nada bueno si creen que van a ver una biografía así que cuente secuencialmente la vida de Margaret Thatcher pues no no es eso es una película más compleja empieza cuando Margaret Thatcher es ya una mujer ochentona ya enviudó y está como en medio de un poco de demencia porque ya tiene un poco de demencia este pues pensando si valió la pena todo lo que hice lo que hizo o si realmente sacrificó su vida personal su vida de pareja su vida como mamá pues por la ambición de poder me pareció además que venía al cuento porque con todo y que dulcita con este recurso de ser todo una especie de flashbacks a la juventud desde que ella era muy jovencita de Margaret Thatcher y se ve menos despiadada dura y malvada de lo que fue Margaret Thatcher ella sí la reina de los neoliberales pues como que este recurso de presentarla ya mayor con un poco de demencia hablando con su marido que ya está muerto pues de alguna forma como que endulza un poco la imagen de esta mujer que desde mi punto de vista pues fue realmente la dama de hierro porque era una mujer fría dura y despiadada que se metió en cualquier cantidad de problemas desde la guerra de las Malvinas el problema con el ERI el problema de la cantidad de huelgas por la dificilísima situación económica que vivió el Reino Unido durante su mandato habla de su relación con Ronald Reagan hay una actuación que a mí me gusta mucho de la mujer que interpreta a la hija de Margaret Thatcher con la que se ve que tampoco tuvo una relación muy buena que digamos que es Olivia Coleman o sea nada menos y nada más que la actriz de las favoritas que la actriz de The Crown que interpreta a la reina Isabel II ya cuando es mayor entonces la actuación de Olivia Coleman la actuación de Meryl Streep son extraordinarias y el actor que interpreta al marido de Margaret Thatcher es Jim Broadbent que si lo ven seguro lo van a reconocer es un actor inglés que ha participado en cualquier cantidad de películas bueno entonces como les digo la película empieza cuando Margaret Thatcher es ya una mujer mayor se escapa de sus cuidadores y sale a comprar un litro de leche y pues es un poco también como una fotografía de en qué termina pues la gente por más poderosa que sea cuando llega a la vejez o sea siendo una mujer que pasó pues a la historia por su dureza por su frialdad pues de todas maneras se vuelve pues una desconocida cuando llega a esa edad cuando ya no tiene el poder cuando pues ya no es la primera ministra del Reino Unido y luego de ahí son pues flashbacks como les decía pues a toda su vida desde que ella es la hija de un hombre que tiene intereses políticos pero de una clase media baja una mamá que representa la antítesis de lo que Margaret Thatcher quería ser quizá justamente por ver eso en su mamá una señora que es un ama de casa que no tiene ninguna participación en nada que todas las decisiones las toma el papá y como poco a poco Margaret Thatcher con su inteligencia porque si hay que reconocerlo desde luego que era una mujer inteligente se va abriendo espacios hasta que logra una beca siendo ella una mujer pues no pobre pobre pero pobre para llegar a estudiar a Oxford lo va contando la película en pedacitos en medio de esto se ve como la hija Olivia Coleman ya cuando Margaret Thatcher es una señora mayor hay una cena donde pues ya los comensales sus invitados se empiezan a dar cuenta pues de que pues como se le va el avión a la ex primera ministra la hija la lleva con un neurólogo y tiene todavía esos desplantes de ser una mujer tan poderosa porque fue realmente una mujer muy poderosa tuvo años de esplendor hay escenas también que surgen en el parlamento británico donde la vemos ahí no sale Meryl Streep ahí hay otra actriz que hace de Margaret Thatcher cuando es más joven y ya cuando es madura cuando se vuelve pues una mujer políticamente destacada entonces ya sale Meryl Streep les quiero decir que uno va percibiendo cómo cambia a Margaret Thatcher hasta físicamente cómo de esa jovencita insegurona que le cuesta tanto trabajo y eso hay que reconocérselo abrirse un espacio en un mundo de hombres pues va cambiando hasta físicamente ese peinado terrible que todos vimos en The Crown o esa mujer que recordamos los más grandecitos tan poderosa en los años 80 vestida siempre impecable con un traje desastre y siendo implacable y se vuelve tan implacable como primera ministra pues que llega a pelearse con todos sus colaboradores del partido conservador hasta que pues finalmente la tumban y tiene que dejar el poder en buena medida por las medidas pues terribles que toma económicamente hablando me refiero también por la guerra con Argentina de las Malvinas donde sin que se le mueva un músculo de la cara pues manda a la guerra y a la muerte a muchos británicos pues por defender el imperio digamos su pues falta de sensibilidad aunque por otro lado la película trata por eso les digo que no es una biografía secuencial sino que te va mostrando como diversos rasgos de Margaret Thatcher los que vivimos en esa época los años 80 90 pues la recordamos perfectamente y seguramente Jaime un poco más joven que yo hay que decirlo pero la recordará también a mí me parecía una mujer muy interesante psicológicamente hablando muy importante políticamente hablando pero no coincidía con ella para nada o sea era pues una mujer que hizo una alianza muy importante con Ronald Reagan nada más que Ronald Reagan tenía esa cara digamos un poco más amable era también complicada su forma de entender la política pero Margaret Thatcher sí yo creo que hubo muchas personas que incluso perdieron la vida por su carácter despótico intolerante y yo diría que lo más importante yo la definiría como una mujer inflexible en fin yo se las recomiendo creo que vale mucho la pena al final pues hay una escena tristona porque ella está sacando la ropa de su marido ya falleció él la está finalmente después de mucho tiempo logrando empacar con ayuda de la hija y al final te deja así como la idea de que la escena final el marido sale muy arreglado y se va ya sale de la casa ya está muerto pero ella lo ve como si se despidiera de ella y ella pues como que finalmente se resigna pues a que ya perdió todo ese mundo el marido era un santo yo creo porque el marido era simpático inteligente divertido y le fue digamos de una fidelidad y de una solidaridad a Margaret Thatcher pues casi inexplicable porque ella pues se sentía pues como una mujer única y realmente en su momento creo que lo fue independientemente de los juicios políticos pues fue una mujer única ahí están las fotos en reuniones con líderes de prácticamente todo el mundo en donde ella era pues una de las mujeres más poderosas de la tierra entonces bueno les recomiendo vean esta película se llama La Dama de Hierro está en Netflix si están suscritos a Netflix ahí la pueden ver y pueden ver una de las grandes 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 actuaciones de Meryl Streep que se parece hasta físicamente a Margaret Thatcher con todo y sus asegúnes como que muy linda en su casa lavando trastes pero al mismo tiempo pues con una falta de sensibilidad y de empatía humana pues que le dieron justo el que se llamara la hicieron acreedora a ese nombre de La Dama de Hierro yo se las recomiendo véanla seguramente no sé Javi Nico Jaime no sé si la vieron y si quieren comentar algo ya ven que luego yo cuento otras películas ¿verdad? Pues contaste la misma nada más fuiste generosa con ella o sea así como compleja 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 pues tiene unos flashbacks es decir es una oportunidad para el lucimiento actoral de Meryl Streep está estupenda se ganó si no me equivoco su segundo o tercer Oscar por esta película y se lo ultra super merece claro la película es extraordinariamente convencional es decir posees una biografía de Margaret Thatcher este que busca contrastar a la Margaret Thatcher jovencita que digamos buscaba desmarcarse de su bajo origen socioeconómico y de este digamos como la masculinidad tóxica de su padre diría Gaby este con la Thatcher ella se llevaba super bien con su papá lo quería muchísimo pero le exigía como si fuera hombre digamos y este y este y la guerra de las Malvinas que digamos como el conflicto fundamental está bien la película es decir como para un domingo es la prefiero a mamá mía eso sí Jaime Gaby yo creo que ustedes están siendo pero de veras que muy muy inteligentes con tanto con la película como con Margaret Thatcher o sea miren Margaret Thatcher es una figura perversa o sea pero perversa es una mujer horripilante horripilante yo no sé por qué le decían la dama de hierro y no la dama del terror porque era una persona espantosa pero yo no he dicho que no sea espantosa yo también dije que era espantosa están siendo muy inteligentes porque la película está hecha claramente no me hagan empezar con el hecho de que no pudieran contratar a una chingada mujer británica para hacerla de Margaret Thatcher porque a mí a mí esas cosas de veras yo sé yo empiezo a pensar que la gente es como incapaz de contratar gente del B el acento de Meryl Streep no me convence o sea no me convence está estupenda y es Meryl Streep no está estupendo el acento no es estupendo y tiene acento británico digo hasta yo que no hablo bien británicos en serio pusieron reviews diciendo el acento está exageradísimo está súper exagerado pero más allá de eso vamos a decir bueno Meryl Streep era la mejor para el papel independientemente de cualquier cosa pero bueno la película está hecha para que los gringos conozcan a esta figura Samarget Thatcher es una figura muy popular en el Reino Unido y hasta cierto punto en el Commonwealth pero no en Estados Unidos realmente o sea en Estados Unidos pues son malos para saber de políticos en otro país incluso en el Reino Unido y la película claramente está targeteada a audiencias norteamericanas que les están presentando esta figura ochentera esta figura pues ya ya pasada ¿no? y y decir pues miren como esta persona era buena y era mala y era joven y era vieja y era inocente y era malvada y entonces intenta crear esa esa como y no lo logra no lo logra o sea porque hacen la película mensa hacen la película básica o sea la hacen súper básica porque al final del día yo creo que si la película hubiera estado hecha para audiencias británicas que estaban más familiarizadas con la figura de Margaret Thatcher la película hubiera sido más compleja pero no estaba hecha para audiencias británicas o sea la verdad es que Margaret Thatcher si no saben de ella es una mujer que bueno si ustedes se paran en Gales o sea de verdad se paran en Gales y hablan a Margaret Thatcher les van a lanzar huevos podridos bueno acuérdense que tenía detalles tan lindos como que presos en huelga de hambre hablando de eso Gaby pues ella decía pues que se mueran y le decían oye pero ya se están muriendo es que ya van a durar 12 horas sedes no nunca nada no no y Margaret Thatcher es una figura que de hecho recientemente se ha vuelto de nuevo popular porque bueno si ustedes saben está el movimiento independentista de Escocia y está muy fuerte pero resulta que también hay un movimiento independentista de Gales que no es tan fuerte porque es un país mucho más pequeño y mucho más débil pero también existe y parte de eso es que no les perdonan a los ingleses la existencia de Margaret Thatcher porque Margaret Thatcher cerró las minas de carbón Gales era un país que estaba pues completamente dependiente de las minas de carbón y la sierra y condenó a cientos de pueblos galeses a la pobreza absoluta y nunca se han recuperado de hecho nunca se han recuperado tan es así que Gales es el país de Europa Occidental que tiene la mayor cantidad de embarazos adolescentes o sea es la odian la atestan pero por eso digo que son muy inteligentes porque claramente la película está hecha para una audiencia que no tiene un pues un contexto emocional con la figura de Margaret Thatcher y así está hecha y yo creo que eso de hecho eso es lo que la vuelve básica ahora yo creo personalmente a lo mejor Tere no está acordada conmigo yo creo que Gillian Anderson es una mejor Margaret Thatcher que Mary Lester fíjate que a mí me gustaron las dos claro Gillian Anderson no tenía el problema del acento porque es inglesa pero en fin yo que para nada puedo juzgar el acento como tú o Nico porque hablan muy bien inglés pues a mí no me pero a mí sí me sonó a mi oído entrenado a ver películas habladas en inglés con subtítulos no me pareció mal eso y creo que yo creo que Gillian Anderson capturó mejor los manerismos o sea cómo se mueve cómo mueve las manos incluso la voz la voz que hizo era así como Margaret Thatcher renacida por Dios cómo pasó a mí me parecen estupendas las dos pero a los guerreros no les cae bien Meryl Streep nunca he entendido no a mí me cae bien Meryl Streep yo amo mamá mía a mí me cae súper bien Meryl Streep ay pero mamá mía es nada más para los enemigos de Meryl Streep es muy divertida yo no entiendo por qué se odio a mamá mía a ver Jaime y tú ya tenemos poquito tiempo pero a ver cuéntanos a ver yo creo que entre los críticos de cine hay como tarjetas que se utilizan para todo y entonces cuando se trata de una película de mujer dice es la historia de una mujer que rompió todas las barreras de género y clase para ser escuchada en un mundo de hombres y que logró ese es el cartabón con el que describen la película a ver una cosa es la película y otra cosa es la vida de Margaret Thatcher voy por la vida de Margaret Thatcher Margaret Thatcher junto con Regan y con se te olvidó el primer ministro japonés crearon una cosa que se llama el trilateralismo esta idea trilateral era que Gran Bretaña Estados Unidos y Japón podían de alguna manera pues ser la parte hegemónica económica a nivel mundial cuando cuando Reagan empezó a decaer eso se fue a la basura pero digamos que ese fue el gran impulso a las tesis de la escuela de Chicago y y anexas entonces sí Margaret Thatcher es 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 un personaje Morrissey el cantante decía si no mal recuerdo tenía una canción que se llamaba ¿cuándo te vas a morir Margaret? algo así se dice la letra fue una mujer muy odiada por la la los artistas los las organizaciones ciudadanas el país de Gales Escocia etcétera por su visión era una especie de Milley anticipado o si se ponen muy clásicos era una especie de Ricardo III con collar de perlas ¿no? o sea depende de donde ustedes vivan y ustedes pongan la descripción esa era Margaret Thatcher una mujer que llevó demasiado una mujer que soñaba con un país en el que todo el mundo fuera este como de clases medias conservadoras no le gustaban los obreros claramente no le gustaban los obreros en fin nomás debo decir para aclarar paradas que ella no ocasionó el problema de las Malvinas eso no no pero ella se sumó no no podía no subirse perdón no podía no subirse porque la junta militar argentina decidió invadir las Malvinas ella se resistió porque además los Estados Unidos le decían no hija espérate no 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 le entres no no aceptes la bronca y cuando invadieron este pues dijo pues vamos con todo y fueron con todos o sea las imágenes de lo que fue esa guerra para los argentinos son terribles la más déjame decir los cuerpos de los jóvenes conscriptos argentinos que se enfrentaron a las milicias de India los que manejaban un arma que descabezaba y desmembraba a los soldados en la lucha cuerpo a cuerpo ahí están fueron las imágenes que más se me grabaron de esa guerra en fin pero por todo lo demás Margaret Thatcher es un personaje pues pues muy muy odiado en el recuerdo de gran parte digamos de las clases bajas y las clases progresistas no sólo de Gran Bretaña sino también de Europa América Latina y a Nexus bueno no sé qué quieres decir antes de que hable de las Malvinas pues que un poco si no recuerdo mal en la película lo que dice es el Reino Unido no puede dejar pasar los deseos de una dictadura porque eso es la excusa que ella da digamos y yo lo recuerdo casi o sea ella dice no pues ¿en qué? Por eso ese pleito no lo empezó ella más quería decir eso lo resolvió pero no lo empezó ella bueno y sobre la película a ver la película a mí me parece que es una película que queda de ver si era un acercamiento de Margaret Thatcher primero me parece que la película trata de venderle a los estadounidenses la imagen de una Margaret Thatcher que no era tan mala no muchachos no no era mala es incomprendida pero mire todos sus detalles ese posicionamiento de la película de entrada no me gustó y bueno no me hubiera gustado así fuera quien fuera la que representaba a Margaret Thatcher si se le ponderan muchas cosas y se le escamotean otras si se quería tener un retrato de la Dama de Hierro pues había que había que recurrir a una de las cosas más negras en la historia de Margaret Thatcher porque es Margaret Thatcher otra vez pasada por el Salón de Belleza entonces como película nos queda de ver me parece que nos queda de ver y sí bueno pues la fantasía de Meryl Streep haciendo el papel de Meryl Streep con un acento británico o sea es Meryl Streep que busca Hollywood y que dice mira que bien lo hace como la Dama de Hierro y uno dice pues yo la veo como Meryl Streep pero pues si ustedes la ven como la Dama de Hierro pues está bien cada quien no a mí es una película que me pareció me sorprendió una cosa de la película me sorprendió que fuera una película muy bien narrada eso sí es una película muy bien narrada como dice respectivamente Nicolás con algunos flash vasitos así entonces ¿de acuerdo? Sí pues es una película una película que queda de ver y que trata de reivindicar un personaje que hubiera valido la pena pues darle un acercamiento pues mejor la canción la canción de Morrissey se llama Margaret on the Guillotine Margaret en la Guillotina y es del disco Viva Hate ¿sí? Ok bueno pues la pueden ver si quieren en Netflix y si no no pero véanla a mí me me parece para los que vivimos esa época pues que en fin es una aproximación a esta mujer tan despiadada lo dije varias veces bueno ya nos vamos Nicolás Alvarado ¿dónde te podemos oír escuchar ver y leer? Bueno pues escuchar mi reflexión compleja y amarga sobre lo que pasó el domingo pasado pues lo pueden hacer en la pinche complejidad se está hablando de lecciones en tu podcast en Spotify o en donde sea que es una producción del Heraldo ver en Latinus que también voy a hablar de política voy a hablar de un proyecto que se llama Posteridad es un proyecto del museo del objeto del objeto del modo para hacer carteles políticos de dentro de 40 años ¿cómo serían los carteles políticos dentro de 40 años? este y leer en el Heraldo de México los miércoles bueno y ver aquí cada fin de semana en el rincón de la orfandad Gaby Guerrero ¿dónde te leemos? te leemos te escribimos aquí aquí en gaby.guerrero.rapidin arroba gmail.com pueden mandarme correo de sugerencias o si se quieren suscribir al curso de lunes hoy es sábado pues si se quieren suscribir al curso de lunes donde van a hablar del 2 de junio me pueden mandar correo ahí si no saben cómo depositarnos es en la cuenta de Oxxo que ahorita les van a poner aquí abajo o no o me pueden mandar correo ahí y los ayudo y ahí me mandan la captura de pantalla de su pago y los añadimos a la lista para mandarles el link para el lunes gracias Gaby acuérdense que el lunes vamos a tener un conversatorio como se dice ahora con las personas que son asiduas a este programa que quieran platicar con Jaime Guerrero y conmigo sobre qué pasó qué carajos pasó el 2 de junio y ahí vamos estar el lunes a las 7 cuesta 300 pesos el que puedan estar en este conversatorio estamos tratando de pues capitalizar tantito al rapidín no me canso de decirlo hacer periodismo independiente pues es una cosa medio complicada entonces pues ojalá y nos acompañen en el próximo lunes y se trata de que platiquemos Jaime y yo haremos una introducción al tema pero lo más importante es que podamos establecer una conversación con ustedes va a ser por Zoom y ya lo dijo Gaby ahí está en Oxxo ahí pueden depositar 300 pesos para poder tener su lugar es cupo limitado muy limitado pues para que podamos platicar porque si no pues si son muchos pues no se puede bueno Jaime Guerrero donde te podemos leer escuchar todo bueno me pueden ver y escuchar en el rapidín todos los días y me pueden ver los viernes en el economista este hoy bueno este viernes de qué de qué fue mi artículo se llama la intrascendente oposición la intrascendente oposición así es andamos por los mismos rumos y por cierto que este pues en fin te acuerdas el libro que le vendimos ya nos lo habían aprobado pero no lo hicimos a Editorial Planeta sobre que se llamaba un fracaso llamado oposición que se lo vendimos el año 2022 este pues sí salió como habíamos predicho en aquel momento sí Kikos sí así es bueno a mí me pueden ver todos los días en el rapidín los miércoles en la típica TV ahí está mi entrevista con Enrique de la Madrid esta semana que acaba de terminar también entrevistamos a José Antonio Crespo les recomiendo estas entrevistas y mi artículo se llama desconcierto y es un artículo en el heraldo de México sobre también qué demonios pasó el 2 de junio y pues qué podemos esperar de este maravilloso momento de la democracia en México y ya nos vamos gracias por habernos acompañado escríbanle a Gaby en este en esta dirección para que les digan de qué temas quieren que hablemos aquí en el rincón de la orfandad de qué películas de monos de monos de conejos gigantes exacto ah bueno de conejos gigantes con Janet Lee me parece una buena idea sí a mí también bueno hasta la semana entrante gracias bye bye asesinos bye